En el día de hoy, entrevistamos a María Guillermina López, productora y fundadora de Latina Films, junto a Javier Cantero. La entrevista tiene por propósito conocer e indagar en las producciones de las películas Dedicado a mí, Los últimos días de Betina Ruiz, Invocación y Calicera. María Guillermina López nació en Bahía Blanca en 1977. Parte de su formación como productora se afianza con el curso de especialización en producción audiovisual, 8 miradas sobre la producción, coordinado por Nicolás Patle, y dictado en el Centro de Investigación Cinematográfica. A su vez es técnica superior en relaciones públicas y ceremoniales. Es asistente y colaboradora de Rocío Marengo en Showmatch, la academia. En el ámbito audiovisual se ha desempeñado como productora y creadora de Latina Films. Desde su labor como productora podemos mencionar el cortometraje Género Terror Curtiembre, el cortometraje de Género Fantástico Calicera del director Javier Cantero. A su vez, dicho film fue seleccionado en el Festival Rojo Sangre 2019, en la categoría Fuera de Competencia, en el séptimo Festival de Cine de la India, en el Festival Internacional de Cortos de Cuenca del Salado también. Mención del jurado lo adquirió en el año también 2019. En el Festival de Cifi, Terror y Fantasía, en Bogotá, Colombia 2019. Previo dicho a Films, había producido el cortometraje Invocación, también del director Javier Cantero, que fue seleccionado en el Festival Rojo Sangre, categoría Corto Internacional. En 2016 fue asistente de producción del cortometraje Giorgio, del director Sebastián Zani. Asistente de producción en el corto Entre Dos Mundos, protagonizado por el actor Cocosili y dirigido por Diego Lápiz. Y en el largometraje Futuro Perfecto, de la directora alemana Nell Böchlatz. En 2015 formó parte del corto Los Últimos Días de Bettina Ruiz, del director Javier Cantero, como productora bajo la firma Latina Films. Dicho corto fue declarado de interés municipal por el HCD de Bahía Blanca. Con la productora también filmaron junto a Javier Cantero, dedicado a mí, que fue seleccionado en el sexto Festival Cinematográfico Visión Ribereña 2015. Y por último, cabe mencionar que entre 2006 y 2012 estuvo a cargo de prensa y producción del Museo Municipal de Bellas Artes, Museo de Arte Contemporáneo, perteneciente al Instituto Cultural de Bahía Blanca, de la Municipalidad de Bahía Blanca. La primera pregunta un poco responde a esta cantidad de producciones que generaste. Queríamos saber cómo te sumaste, digamos, en un comienzo al campo audiovisual. Siempre me gustó todo lo que es la parte de producir, no solamente producir cine, sino también producir cualquier cosa. O sea, desde una muestra de arte, una exposición de arte, hasta algo en televisión, o bueno, lo que sea. Siempre me gustó mucho lo que es organizar, producir, gestionar. Y entonces, cuando me vine a vivir a Buenos Aires, empecé a colaborar con Rocío Marengo, que ella es bahiense. Ella estaba trabajando en C5N, en un programa que se llamaba La Noche, que conducía junto a Diego Moranzoni. Y ahí empecé a hacer como los primeros pasos en lo que es producción y asistencia, ahí en ese programa. Y ahí, en ese canal, conocí a Javier Cantero. Empezamos a hablar como para poder hacer algo en cine y armamos, él tenía escrito con otros amigos, dedicado a mí. Entonces, eso fue lo primero que hicimos nosotros juntos. A partir de ahí empezó como ya un camino. Después de dedicado a mí, creamos Latina Films. Y bueno, ahí ya no paramos nunca, desde el 2015 hasta la actualidad, digamos. Quería consultarte acerca de tu experiencia en la producción del Museo Municipal de Bellas Artes. Y también en el Museo de Arte Contemporal de Reyes Blanca. La verdad que siempre, eso es un trabajo que recuerdo con mucho cariño, porque todo lo que es el mundo artístico y trabajar con artistas, siempre me llamó la atención. Sus cabezas y hablar con ellos y poder conocerlos. Y bueno, lo que es una muestra, una exposición de arte, tanto para Bellas Artes como el Museo de Arte Contemporáneo. La directora en ese momento, Cecilia Miconi, dio por ahí un poco mis cualidades de lo que es la organización. Y entonces ella por ahí cerraba las muestras con los artistas. Y después me dejaba a mí para que gestione con el artista todo el resto. Desde cómo llegaban las obras a Bahía Blanca. Después en el museo que estuvieran, no sé, el artista si quería ver las paredes de tal manera o de tal otra. Bueno, desde, bueno, todo lo, y lo último finalizaba con lo que era la inauguración de la exposición del artista. Invitar a la gente que venga al museo, porque la realidad es que es difícil que la gente se acerque un poco a lo que son los museos. Por ahí en el mundo no pasa, pero en las ciudades por ahí no es fácil que se acerquen a ver una exposición de arte o de tal artista o de tal otro. Entonces, a veces era un desafío que la gente se acercara y sea parte de lo que estábamos proponiendo. Así que, bueno, trabajé ahí varios años y aprendí muchísimas cosas. Todo lo que es también tratar con la prensa de Bahía Blanca, invitar autoridades y, bueno, trabajar con artistas, conocer artistas que, obviamente, eran ya reconocidos también acá en Capital o en otros lados del país. Porque nosotros organizábamos la Bienal Nacional de Arte, que mandaban obras de todos lados del país, que había premios importantes, así que eso también organizábamos. La verdad que recuerdo con mucho cariño y me hizo también ser quien soy hoy, un poco ese trabajo. Cuéntanos un poco cómo fue la recepción de invocación y puntualmente, digamos, cómo se organizó el trabajo de maquillaje. Bueno, ese fue como un primer desafío, queríamos filmar algo, nos gusta mucho a nosotros de por sí ya el género terror y suspenso, siempre nos gustó como meternos en ese mundo. Y entonces ahí, bueno, estábamos buscando un lugar también que esté bueno como para filmar, que era tipo un bosquecito y que diera como esa sensación de, bueno, de un lugar donde pudiera aparecer una bruja. Y entonces, estábamos buscando una actriz mayor, pero bueno, había que hacer todo un proceso de lo que es el maquillaje bastante importante, porque tenía que tener cara como de bruja. Y quiero rescatar que Norma Glossman, ella nunca había hecho cine, que es la actriz que interpreta el papel de la bruja. Estaba muy contenta, bueno, es una señora ya grande, jubilada, pero siempre había hecho teatro, pero nunca había participado en cine. Entonces empezamos a trabajar con ella el proceso de transformación, porque llevó mucho tiempo realizar todo el maquillaje. La maquilladora fue Nata Barale, ella la verdad que hizo un gran trabajo, porque hicimos muchas pruebas, había que probar las texturas de los maquillajes, los látex, un montón de cosas, que Norma se los pudiera también soportar, hacer, bueno, bastantes pruebas. Lo que quería rescatar es que Norma tenía, se sacó su dentadura, para darle como más credibilidad a su personaje de bruja. Quiero decir, porque a veces que una mujer acceda, como decir, bueno, me saco la dentadura y me quedo sin par de dientes, como que fue para nosotros como una prueba de amor, digamos, porque sinceramente, es como, bueno, más que nada siendo mujer y por más que uno diga, viste, como, bueno, chocante un poco, ¿no? Decir, bueno, me saco la dentadura para hacer este personaje. Así que sí, fue un proceso que tardó bastante, hicimos muchas pruebas, y el día del rodaje llevó varias horas poder ponerle todas esas capas de maquillaje. Pero creo que estuvo muy bien logrado, y Nata, bueno, Nata la conocí también en C5N, y ella hace muchas producciones, tanto de sociales como artísticas, de teatro, de cine. Así que, bueno, uno va conociendo ya mucha gente que después por ahí la llama para otras producciones también. ¿Cómo fue la preproducción de Los Últimos Días de Bettina Ruiz? ¿Y cómo se originó la idea? Surge esto cuando yo conozco a Javier Cantero en el año 2015, 2014, 2015. Él tenía esa idea de hacer ese corto, y él me mostró el guión, y la verdad que a mí me gustó, me generó bastante como angustia leer el guión, leer lo que le pasaba a Bettina. Bueno, me pareció que estaba buena la idea, era un poco ambicioso todo, porque bueno, nosotros nunca habíamos hecho nada, y yo nunca había hecho algo así tan grande. O sea, de hecho, solo había hecho un cortometraje ese dedicado a mí, que había sido como más amateur lo que es la parte del equipo, éramos muy poquitos, no teníamos mucha gente para laburar, era como algo muy chiquito. Entonces, este era como el primer desafío que se me plantea como productora. Y bueno, la verdad que la preproducción fue muchísimo trabajo, porque también juntamos dinero, empezamos a hacer cosas para poder recaudar fondos. Logré, como yo soy de Bahía Blanca, varios medios de Bahía me hicieron notas, donde yo planteaba el tema de necesitábamos los fondos para poder realizar el fin. Bueno, y un domingo a la mañana me escribe por Facebook una persona que yo no conocía, que me dijo que me quería ayudar a que yo pudiera realizar este film, que él siempre quería ayudar a alguien, pero nunca sabía a quién, y le parecía como que estaba buena la idea. Y yo le dije, mirá, necesitamos tanto dinero, y él me dijo, sí, yo te lo doy. Yo, imagínate que no lo podía creer, porque como que yo decía, bueno, ¿qué me va a dar? Porque me decía, yo te voy a ayudar. Yo decía, bueno, no me imaginaba que me iba a dar el dinero, todo lo que yo necesitaba para poder hacer el corto. Nosotros veníamos juntando dinero, pero no alcanzaba para hacer todo lo que necesitábamos. Eso fue como una ayuda, yo digo, que vino de arriba para darnos un empujón a poder trabajar más tranquilo, porque la verdad que fue de un día para el otro que el señor me depositó el dinero, que hoy en día tengo un vínculo re lindo con esa persona, porque yo no la conocía. Y bueno, también se fue dando cosas mágicas, digo yo, en el sentido de que nosotros cuando empezamos a trabajar, yo conocía a Natalia Cuchufo por una amiga, y yo le pregunté a ella si conocía a alguna actriz, estábamos buscando actrices para interpretar a Betina, habíamos hecho un casting. Cuando yo le pregunté a Natalia si ella conocía o tenía alguna amiga que me interesaría, Natalia me dijo, ¿pero para qué? Le digo, no, para un corto. Me dice, a ver, mostrame el guión, y le mostré el guión, y me dijo, no, pero yo lo quiero hacer, me dijo. Y la verdad que para mí fue como algo re importante, porque Natalia Cuchufo es una actriz muy importante en lo que es en el género musical de Buenos Aires, ella había ya interpretado, había hecho papeles importantes en lo que es el musical de Buenos Aires, protagonizado varios musicales, y la verdad que para mí, que ella diga que quería interpretar a Betina, también nos daba como una chapa de decir, bueno, no es una actriz que no tiene experiencia, como que es una actriz súper profesional. Y entonces como que se iban dando un montón de cuestiones que me iban facilitando a mí lo que era la preproducción, ir armando como ya de por sí, cuando yo decía que Natalia Cuchufo era la protagonista, también el resto me iba allanando el camino, porque otros personajes, yo necesitaba el papel de la hija que hace en mi carrera, que también es una chica que había trabajado en varios programas de tele, en varias novelas, y Natalia había sido como la mamá en ficción de una novela que habían hecho, entonces cuando yo le dije a Nati, me dijo tal persona, y hablé con Mika, y Mika me dijo que sí, como que al estar Natalia ya encabezando, como que también me fue facilitando a buscar los personajes, y en ese sentido como que me ayudó muchísimo en el laburo. Y también quiero decir como que yo tengo un montón de amigos, y creo que si uno, así como empezó Almodóvar, que siempre a mí, yo lo admiro mucho a Almodóvar, y él cuenta que sus primeras películas se las financiaron sus amigos, entonces a mí, si no fuera por mis amigos, quizás no hubiese podido hacer ese film, porque uno me prestaba una cosa, el otro me ayudaba con otra cosa, una amiga me hizo todo el catering, bueno, fue como, así uno empieza, si no tiene los amigos, y la gente que lo quiera uno, capaz que cuando uno empieza nadie confía en uno, entonces creo que así es más fácil, con la gente que a uno lo quiere, y bueno, con este amigo que nos ayudó económicamente para poder arrancar. Efectivamente, debe ser muy a pulmón, digamos, poder generar obras fílmicas de una manera tan independiente. Un poco en la misma línea quería preguntarte por el modo producción de Calicera, bueno, esto, ¿no? O sea, cómo buscaron el financiamiento, cómo lograron abordar también el género fantástico que requiere de una producción extra. También queríamos preguntarte por el proceso de scouting de las locaciones. La elección de hacer Calicera también tiene que ver un poco con los géneros que nos gustan a nosotros, todo lo que es tanto terror como suspenso, como fantástico, nos gusta mucho, y al director le gusta mucho lo fantástico. Cuando él me dijo de hacerlo, la verdad que en un primer momento pensé, digo, este está re loco, es una locura hacer esto, y después como que me metió en su locura, y yo accedí, y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a tratar de hacerlo. Yo al ser de Bahía Blanca, cuando era más chica, siempre iba a una playa que quedaba a 100 kilómetros de ahí, que se llama Montehermoso, que es una playa muy linda, de Argentina, y cuando Javier, cuando leo el guión, y él me decía, yo necesito un lugar que tenga médanos, que tenga arenas, que dé sensación de desierto, que dé esto, entonces yo dije, este lugar tiene que ser Montehermoso, porque es un lugar como que tiene una playa súper amplia, cuando baja el mar es un lugar hermoso, tiene una playa enorme, y me recuerdo mucho los médanos de Monte, entonces dije, bueno, tenés que venir a conocer Montehermoso. Y bueno, y conozco gente por política, también conozco gente que estaba ahí trabajando en el municipio de Montehermoso, y bueno, y cuando le dije, vamos a ver que conozcas el lugar, y si te gusta, hablo con la gente del municipio, y a ver qué me dice, si me da bola o no me da bola, si le interesa o no le interesa, y vemos qué onda, porque ya si era ese lugar, era como que se nos allanaba mucho el camino, porque las locaciones estaban, era todo al aire libre, y era el lugar perfecto para mí. Así que bueno, fuimos a conocerlos, fuimos un verano, y fuimos tres días, y bueno, estuvimos recorriendo, y la verdad que les encantó el lugar, le pareció espectacular, y también hice un contacto con la persona que maneja el complejo americano, que es el camping ahí, que es un camping que está muy bien puesto, y la persona que maneja el camping me dijo, yo te lo presto, vos podés utilizarlo, lo que vos quieras, obviamente no tiene que ser en temporada de verano, porque es donde ellos tienen el proceso más de laburo, y que es de lo que viven después durante el año, así que él me dijo, acá podés venir, podés hacer lo que vos quieras, y bueno, después me contacté con gente del municipio, y ellos me dijeron que sí, que me iban a ayudar a poder hacerlo, hablé con el secretario de turismo, y él me dijo, mira, yo te puedo dar todo lo que vos necesitas, obviamente no me dieron dinero en efectivo, pero sí me dijeron, te ayudamos en todo lo que necesites, o sea, te damos hotel, te damos comida, te damos lo que sea que necesites para poder filmar el corto ahí. Así que bueno, eso fue el primer contacto, ni siquiera estaba terminado el guión, teníamos la idea, pero no estaba terminado el guión cuando fuimos y hablamos con la gente del complejo americano, y con la gente del municipio, o sea que teníamos un trabajo también de terminar el guión, pero en sí ya como que teníamos la certeza de que teníamos el lugar, y teníamos algo muy importante, que era toda la ayuda que nos iban a dar para poder llevarlo a cabo, sabíamos igual que la preproducción, hacer un viaje con gente desde Capital a Montermoso era un dinero también, pero bueno, ya teníamos algo muy grande ganado, que era poder realizar el rodaje en el lugar y que nos iban a ayudar con un montón de cosas que era un montón de dinero, entonces dijimos, bueno, tenemos más para ganar que para perder, digamos. Así que bueno, después realizamos otro viaje con el director de fotografía, yo quise armar un equipo que fuera mitad Bahía Blanca y mitad Buenos Aires, porque quería trabajar con gente de mi ciudad, porque me parece que en Bahía Blanca hay un montón de gente que es súper capaz y que tiene un montón de cosas buenas para mostrar, y bueno, dimos con un chico que tiene como un rental allá y hace un montón de laburos de lo que es más la parte comercial, hace cosas para empresas y todo, pero tenía cámaras, tenía un montón de cuestiones que a nosotros nos iba también a facilitar, y bueno, y se copó con el proyecto y se sumó también, así que teníamos una súper cámara que filmamos con una red que para el que hace cine sabe que es una cámara enorme y buenísima, la calidad es espectacular, y tenía lentes y tenía todo, entonces como que bueno, se nos iban facilitando los caminos como para poder realizar esta idea que era una locura, y creo que bueno, con la ayuda del municipio, del complejo americano, con este chico que se sumó a la parte, lo que es la parte, toda la parte técnica que tenía desde el dron, grúa, una cámara espectacular y un montón de cosas, entonces fui sumando gente de Bahía Blanca, el director de fotografía es Diego Sagi, de Calícera, que es bahiense también, y después vinieron otros chicos también, que una chica que hizo continuidad, que también es bahiense, una chica que fue a hacer fotos fija, que también es bahiense, la chica que hizo todo lo que es arte y vestuario, también es bahiense, Diego y Dani Laporta que hace vestuario, Diego Sagi que hizo director de fotografía, y Dani Laporta, son bahienses pero viven en Capital Federal, pero bueno, ellos conocían la playa y estaban súper entusiasmados porque también volver a un lugar donde te remite a una adolescencia, a una infancia, es como que también te da un toque de cariño por el proyecto. Armé un equipo de casi mitad y mitad entre Bahía Blanca y Capital, y bueno, y ahí arrancamos la odisea de lo que fue filmar Calícera, en todo al aire libre, en Médanos, imagínate que lo que fue trasladar el equipo arriba de un Médano, con las luces, con las cosas, teníamos, la municipalidad nos había dado un, viste esos autos que se llaman UTB, que es tipo como si fuera un, como un, esos que son de cuatro ruedas, pero es como un moto, un amotito pero para la arena, pero como autito, que nosotros en el canal de YouTube tenemos un making of, y hay imágenes de ese carrito Yenny viniendo, porque había que subir a Médano, y llevar los caballos a Médano, o sea, yo como productora, creo que me curtí más en este trabajo que, no sé, que cualquier otra persona en un montón de laburos, porque tenía muchos condimentos que eran imposibles, porque trabajar con animales también es difícil, y teníamos tres caballos, trabajar además con los caballos, no solo con los actores, porque una, la protagonista que es mi carrera, que es la que hizo también de hija de Betina Ruiz, también hizo, protagonizó Invocación, y protagonizó Calícera, es como una actriz fetiche, digo, y bueno, Nati también, porque ahora tenemos un corto que todavía no salió a la luz, que es todo de animación, todo de animación que lo hizo todo Javi, que todavía no salió a la luz, porque estamos esperando unas actualizaciones gratis, porque sale carísimo, y bueno, hicimos todo un trabajo que todavía no, ese todavía no salió a la luz, esperamos que pueda salir en breve, pero bueno, es un re laburo, es un corto animado de muchos minutos, y que lo que es animación, bueno, ya lo van a ver. Bueno, y así que fue todo un re laburo, subir caballos al Médano, subir equipos, cámaras, maquillajes, en pleno invierno, en Bahía Blanca, y hace un frío terrible, filmamos en agosto, todas las escenas eran todo al aire libre, o sea que también rogábamos que el clima nos acompañe, porque si no era muy difícil, si llegaba a haber un día de lluvia, no teníamos mucha opción, y eran cuatro días que fuimos, y eran esos días a matar o morir, porque bueno, había que trasladar a la gente de capital allá, era 700 kilómetros, fue una odisea, yo ese corto lo disfruté, pero sufrí mucho, porque era mucho sobre mis espaldas, mucha responsabilidad sobre mis espaldas, llevar gente de una ciudad a otra, trabajar con animales, estar al aire libre, toda la producción al aire libre, la escena que es, la escena de la lucha de espadas, es arriba de, como en un bosquecito, pero arriba de, como en una montañita, y hay que subir hasta ahí, también subir cosas hasta ahí arriba, hacer un pre-lighting, que tratamos de hacer, la luz más importante que teníamos, para generar toda esa pelea, que es el HMI, no nos arrancó, y no podíamos conseguir otro, porque estábamos en Montahermoso, y no tenían luces de cine, entonces, fue como, ese día filmamos 22 horas sin parar, como que si no el equipo no está convencido, no lográs que la gente esté muerta de frío, a la intemperie, durante toda una noche, y que habíamos arrancado a las 7 de la mañana, y terminamos a las 6 de la mañana, fue como una odisea hacer calícera, fue una odisea, pero bueno, la pre-producción fue difícil, también, para finalizar la post-producción, a mí me ayudó el municipio de Bahía Blanca, a poder terminarlo, a hacer todo lo que es la parte de post-producción, me dio fondos para poder terminarlo, o sea, que el municipio de Montahermoso, y el municipio de Bahía Blanca, nos dieron una mano enorme, el Fondo Municipal de las Artes, que es de Bahía Blanca, que pudimos aplicar ahí, nos ayudó muchísimo, a poder terminarlo, y la post-producción de sonido, que es un estudio re importante, uno de los más importantes del país, que se llama Tres Sonidos, que son unos chicos de Bahía Blanca, que la rompen todas, que son muy profesionales, que capaz que los conocen a Leandro de Loredo, porque ganó muchísimos premios, con producciones muy grandes, ha trabajado desde Francifor Coppola, con muchos grosos, y él es de Bahía Blanca, y él, si no fuera por él, tampoco hubiese podido hacer la post de sonido en ese lugar, que es muy profesional, y ellos, yo los conozco desde la infancia, de Bahía Blanca, por eso te digo como que, creo que a veces, uno tiene que ser agradecido, de los amigos que tiene. Queremos preguntarnos acerca de, qué fue lo que brindó la incorporación, de las imágenes animadas, o sea, qué brindó la película, en el relato. Nosotros queríamos hacer algo con eso, pero, al haber tenido el problema que tuvimos, con el tema de la pelea, había planos que no teníamos, y que necesitábamos completar, para que se entienda la historia, porque en esos problemas que tuvimos en la producción, durante el rodaje, o sea, había planos que tuvimos que sacrificar, porque si no, no lo podíamos terminar. Entonces, una de las ideas fue, incorporar la parte animación. O sea, había idea de incorporar animación en algunas partecitas, pero, como que esto no nos dejó otra opción que decir, para poder completar la escena, necesitamos tener estos planos. Y bueno, entonces empezamos a buscar a alguien que pudiera trabajar en esa animación. También fue difícil, porque es muy caro ese proceso, muy caro, trabajar en lo que es animación. Y dimos con un chico, que la verdad que, Gideon se llama, que nos ayudó muchísimo, y nos ayudó también, en cuanto a lo que es los valores monetarios, porque no, no nos cobró una suma, nos han pasado una suma de dinero, que no, no íbamos a poder conseguir, porque eso es un laburo que lleva muchas horas, muchas horas. Y como Javi se da maña con toda la parte de lo que es la compu y animación, y le gusta mucho todo eso, él hizo la terminación de algunas cosas de las que hizo Gideon. La voz en off la hizo Natalia Cuchufo. Entonces, bueno, la animación fue un poco por necesidad, si bien la teníamos pensada para la parte del principio, como arranca, viste la intro de Calícera, que ya arranca animada, pero la parte de adentro, en varias partes del corto, sumamos esa animación, porque había planos que no tenían. Terminar el corto, estuvimos casi un año y medio, para poder terminarlo con animación, lo que es toda la parte de sonido, color, y bueno, todo lo que es la parte de, hicimos mucho en sonido también, porque, para darle como más profesionalismo a los golpes de espadas, y a un montón de cosas, así que gracias a los hermanos de Loredo, y su tres sonido, logramos hacer que quede muy bien, porque bueno, es un estudio profesional, profesional, donde hacen muchas series, películas, y ya te digo, han ganado muchos premios, si ustedes los buscan, creo que Leandro es docente de la UBA, en diseño, imagen y sonido, tiene una cátedra, y bueno, Bechen, su hermano, fue el que nos hizo toda la parte de sonido, que bueno, también son de Bahía Blanca, por eso digo como que Bahía Blanca, el director siempre me dice, no me digas que es de Bahía Blanca, porque yo le digo, bueno, voy a llamar a tal persona, me dice, no me digan que es de Bahía Blanca, sí es de Bahía Blanca, y están por todos lados los bahienses, así que bueno, nada, Calícera fue una odisea, desde la preproducción, hasta la postproducción, y el rodaje también, fue bastante, bastante, que poner mucho el cuerpo, por suerte, el equipo que armamos, para rodar Calícera, un equipo muy profesional, y, a mí me ayudó la producción Julia Santilla, y Vale Botaro, que hizo asistencia de dirección, que la verdad que, si no fuera por ellas, tampoco hubiese podido hacer todo, porque era muchísimo todo, y el vestuario también requirió mucho trabajo, imaginate que eran muchas pieles, muchos cueros, fue muchísimo, muchísimo trabajo de arte y vestuario, que tuvo Dani, y bueno, y también quería contar algo de color, porque el guerrero, Aucan, el que interpreta a Aucan, no es actor, él es físico-culturista, entonces cuando empezamos a buscar un guerrero, Javi me dice, yo necesito a alguien que tenga, que dé en cámara, pero que tenga un cuerpo muy tallado, muy grandote, y no es fácil encontrar una persona así, entonces bueno, googleando, 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 y luego, Franco Domínguez es físico-culturista, ganó muchos premios como físico-culturista, ganó, salió segundo en el Arnold Classic, que es como que un stop en lo que es el levantamiento de pezas, y todo eso, que es de Arnold Schwarzenegger, y es cordobés, entonces lo contacté por Instagram, y bueno, convencerlo no fue tan fácil, porque Franco está en Córdoba, y nunca había actuado, nunca había estado frente a cámara, entonces le dije que podía iniciar un camino como Arnold Schwarzenegger, como hizo Conan el Bárbaro, que fue algo también que nos inspiramos, entonces como por ese lado lo convencí, después se recontracopó, y me reayudó, porque vino desde Córdoba a algunos ensayos, a conocerlo, él había estado en Estados Unidos compitiendo, volvió de competir, y bueno, lo trajimos para acá, se bajó en Buenos Aires, y bueno, por eso te digo como que, hay todo mucho laburo de preproducción, muchísimo, 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 y creo que es un corto que tiene muchos condimentos, porque al no tener tanto dinero, también como que nos las tuvimos que rebuscar como para poder lograrlo. La verdad que lo que contás, muestra una odisea, y un montón de imponderables que fueron sorteando, para poder finalmente terminarlo. Comentame un poco, cómo fue el rodaje, y la producción de Curtiembre, no sé, año 2019, no sé si digamos, si tuvo la misma... No, Curtiembre surge como, a nosotros, como te conté, nos gusta mucho el género, lo que es terror, suspenso, y entonces, quisimos participar, en lo que es el 72 horas del rojo sangre, que consiste en grabar un corto en 72 horas, desde la preproducción, hasta entregarlo terminado. Entonces, bueno, armamos el equipo con muchos de los que trabajé en Cali, lo que yo trato de generar como productora, como jugué al hockey también, en toda mi vida, entonces, como que tengo el alma siempre de donde estoy, armar un grupo, y armar un equipo, y trabajar en equipo. Entonces, desde el primer corto, que hicimos hasta el último, siempre, normalmente, las bases son las mismas. Por ahí, hemos cambiado, porque por ahí no han podido por otras cuestiones, entonces cambiamos tal persona, pero siempre, nuestra persona que hace sonido siempre está, o el que hace asistencia de dirección está, la que hace... la que trabaja... Juli, que trabaja conmigo en producción, siempre está. Entonces, como que, que trato de como mantener la base del equipo, y eso hace que ya nos conozcamos, y ya sea también más fácil trabajar, y como que esté todo más aceitado. Entonces, armamos este equipo, bueno, el día viernes a las 12 de la noche, te dan, te toca, te envían un género, te dan un objeto, entonces, vos, nosotros teníamos una idea, vos tenés que tener como tipo los actores, una idea de un guión, y una locación, o varias locaciones, entonces, cuando te dicen eso, ahí ya tenés que activar todo, todo como el, el circuito, y la, la señora que hizo de, de bruja, en invocación, trabajó con nosotros en curtiembre, y yo tengo un compañero, yo, en mi laburo, digamos, formal, que yo trabajo en trenes argentinos, tengo un compañero que, eh, tenía una curtiembre, y bueno, y la tenía media como abandonada, porque, bueno, como que su esplendor, ya había pasado, y, bueno, ahí, este, entonces le dije, bueno, vi la locación, y me pareció zarpada, digo, súper, esto de noche debe ser terrible, así que, bueno, teníamos esa locación, para que sea lo que se nos dio, y vimos con una actriz, que no tenía ningún problema de nada, porque también, eh, bueno, no sabíamos, no sabíamos bien qué nos iba a tocar, nos tocó, eh, terror bizarro, entonces le, le metimos un par de condimentos, y, para que quedara, para que quedara bizarro, eh, metimos el personaje de, como del perro, que lo interpretó un, un compañero de Javi del canal, que le gusta actuar, y, bueno, bueno, había que buscar todos un montón de, había que buscar un ambo, que nos había tocado el objeto, nos había tocado el ambo, y, teníamos que buscar un ambo, sí o sí, porque eso sí que no lo teníamos, porque no sabés qué objeto, te puede tocar una calavera, te puede tocar un piano, te puede, no sé, no sabés lo que te puede tocar, y te puede tocar como, terror musical, o te puede tocar, sangría de gore, o te puede tocar bizarro, te puede tocar, había muchos subgéneros, y a nosotros nos tocó bizarro, que dentro de todo, se parecía un poco a la idea, que teníamos de, de guión, y, y bueno, fue también medio como una locura, pero bueno, filmamos todo ahí en esa locación, en la curtiembre de, de mi compañero, mi compañero actuó, hizo uno de los personajes, también como bizarro, así que, estuvo, estuvo divertido el rodaje, y fue bastante como, fue como una locura, porque en 72 horas tenés que grabar, editar, hacer color, hacer sonido, el chico que, que hizo la música de Calícera, que trabajó en la música, que se llama Matías Villanueva, eh, que hizo la música de Calícera, la hizo, es música original, nos hizo la música de, de curtiembre, o sea, él tenía preparado, como algo pre-preparado, pero bueno, tenía que coincidir, con lo que necesitábamos, eh, así que, fue como un desafío, para nosotros, porque bueno, una cosa es hacer cine, planificarla durante tanto tiempo, no sé qué, y otra cosa es hacer cine, desde el principio al fin, en 72 horas, y en ese festival, en el Rojo Sangre, estuvimos con Calícera, fuera de competencia, porque Calícera es de, es de género fantástico, entonces, les interesó mostrarlo, y quedó fuera de competencia, y con invocación, en lo que es la competencia, del, del 72 horas, entonces, este, bueno, tuvimos dos, dos proyecciones en cine, que estuvo buenísimo, eh, vimos, pudimos ver Calícera en el cine, y pudimos ver, eh, Curtiembre en el cine, así que, estuvo buenísimo, la verdad que, que el Rojo Sangre, es uno de los festivales, más importantes, de lo que es el género terror, de toda Latinoamérica, es un festival, muy grande, que, que la verdad, lo hacen en los multiplex, en los cines multiplex, y va mucha gente a verlo, porque hay mucho público, para ese cine, es muy, muy, muy interesante. En esa línea, queríamos preguntarte, para vos, cuán importante es la exhibición, en festivales, de las películas, que han realizado. Mira, los festivales, te pueden dar, yo, a ver, siempre hablamos con Javi, de, de esto de, eh, hacer cine, para festival, o cine, para más público, porque la realidad, es que, el cine festival, es de una manera, y el cine, para nosotros, para el público, es de otra manera, ¿no? Los festivales, lo que te da, es te da como un nombre, o te da una chapa, de decir, bueno, estoy en tal festival, participé en tal otro, gané un premio, nosotros, con Calicera, ganamos el premio, mejor efectos, mejor efectos especiales, en, en, en India, que también, es un premio importante, para nosotros, eh, los, los efectos especiales, los hizo Andrés Borgui, que es bastante conocido, en lo que es el género, y, la verdad que hizo un trabajo espectacular, a nosotros nos interesa, que los participaran en los festivales, de hecho, el cortito que vamos a hacer, que tenemos ahora, pensado para rodar, a fin de, de septiembre, es para presentar en Rojo Sangre, porque, eh, queremos probar una cámara, y bueno, y queremos ver como, y por eso queremos hacer esto, a mí también me interesa, que nuestras películas, o lo que nosotros hagamos, lo vea la gente, lo vea todo el mundo, o sea, cuanto más gente lo vea, para nosotros mejor, Calicera ahora, está en, en cinear, que también fue, un, fue, no, no fue tan simple, llegar a, a cinear, porque es todo un proceso, de selección, que casi duró un año, eh, desde que envías el corto, hasta que vas pasando como pasos, y vas, como que, se ve que, como que no es, no debe ser tan, simple, subir un corto a cinear, más que, que no es por inca, y todo eso, eh, entonces, casi duró un año, entre, viste, que empezás la conversación, hasta que termina, porque además, tenés que presentar un montón de cosas, bueno, y para nosotros, la verdad que ese fue como un, como un regalo del cielo, poder estar en cinear, porque es como, cualquier artista que hace algo, y no sé, te suben a, no sé, subir tu película a Netflix, o a, o a, o a, o a alguna plataforma de esas, eh, creo, para nosotros, el estar en cinear, es, es estar en un lugar donde está todo el cine argentino, porque hay series, hay cortos, hay películas, y además, que uno puede ver el estreno, o sea, podés pagar por el estreno de una película, que ves en el cine, eh, a un precio súper accesible, y también podés ver un montón de cosas, de contenidos gratis, entonces, me parece que, que es una plataforma que está buenísima, y que, y que la verdad que te da una vidiera, eh, de tu trabajo, ¿no? Estar ahí. Un poco pensando, ¿no? En, en cinear como una plataforma de exhibición, pero a su vez, digamos, tratando de, de, reubicarte, digamos, en, en tus orígenes, que es Bahía Blanca, ¿cómo ves la, la escena bahiense, ¿no? Si tiene, si tiene, una producción fructífera, o si de repente, frente a la, a las dificultades económicas, de poder producir, y además, si existen, ¿no? Dificultades, al momento de exhibir, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se está desarrollando, cómo se está desarrollando, en definitiva, el cine en Bahía? En Bahía Blanca, hay, hay, hay mucho trabajo, hay, hay, se hizo una película, hace poco, que protagonizó Guillermo Finning, que es Bahía Blanca, la película, en Bahía Blanca, hay, hay muchos artistas, eh, lo, lo que pasa que yo, lo que siento por ahí, que, obviamente, que en Buenos Aires, uno, tiene como más, la facilidad de, de las cosas, ¿no? Eh, pero sí, en Bahía Blanca, hay un montón de gente súper capaz, de hecho, no sé si ustedes saben, pero, eh, Gastón Duprat, es bahiense, él, ganó muchísimos premios, de hecho, ahora, terminó de filmar una película, con Penélope Cruz, y Antonio Banderas, hizo El Ciudadano Ilustre, 4x4, hizo un montón de películas, muy, muy conocidas, eh, que la verdad que es, eh, ahora lo contrataron también, creo que, de Disney, para hacer otras cosas, y ahora también terminó de hacer algo con, está haciendo algo con Franchela, Gastón es una, ah, hizo El Hombre de al Lado, él arrancó, ganó muchísimos premios, en la película, con Daniel Arauz, El Hombre de al Lado, y Gastón creo que hizo, allanó un poco el camino, también, de decir, bueno, en Bahía Blanca, hay gente, que, que tiene ganas, y, y es súper capaz, y, y Gastón también, eh, lo que tiene es una persona súper humilde, con, con respecto a, eh, por ejemplo, a mí, me llamó, unas, unas veces para, para hablar de cine, y yo digo, un tipo se toma un café conmigo, que yo arranco, recién arranco, que no hice, y me da sus consejos, eh, para mí, los consejos de él, son súper valiosos, yo por ahí le mando, le mando a veces, el crudo, le digo, qué te parece, eh, ojalá algún día pueda, trabajar con él, en alguna peli, pero, eh, la verdad que él se, se tomó su tiempo, y, y me invitó a su productora, y a charlar de cine, y a charlar de historia, de, de cómo hago yo las cosas, eh, y me parece que, que, que está buenísimo, y por eso yo trato siempre, cuando hago algo, me gusta trabajar con, con gente de Bahía Blanca, porque me parece que, que está buenísimo, y, 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 y nuestro proyecto, uno de los proyectos que tenemos, es armar un documental, y, tengo ganas como de, de hacerlo, generarlo directamente, en Bahía Blanca, eh, entonces, eh, me parece que, que es una ciudad que, no es un pueblo, es una ciudad que tiene más de 300.000 habitantes, tiene universidades, digo así porque por ahí hay gente que no sabe, capaz que de ese Bahía Blanca, me parece que es un pueblo, no sé, eh, pero, la verdad que, es un lugar que, tranquilamente, puede hacer muchísimas cosas, lo que pasa que, bueno, como que todos, viste, te dicen, que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, bueno, esto es así un poco, ¿no? Cuando uno busca actores, también vos decís, bueno, tenés la posibilidad de conocer a ciertos actores, porque vivís acá, y por ahí no es fácil llevar al actor a otro lugar, a, a, a filmar, o sea, cuando digo, cuando vos querés buscar un actor conocido, o alguien así, pero bueno, creo que, que, que Bahía Blanca es una ciudad que tranquilamente, puede hacer cosas espectaculares, y, y se pueden hacer muchas cosas. ¿Con qué colegas del audiovisual, seguís trabajando desde tus inicios hasta hoy? Sigo trabajando con, bueno, con Javi Cantero, son, seguimos trabajando siempre juntos, y, y con la mayoría de los que, los que he trabajado en, en un proyecto, siempre vuelvo a trabajar en otros, o conozco en otros proyectos, y después, los llamo para, a trabajar en, en, en otros, creo que esto es como una rueda, que uno va conociendo gente, y, y entonces, después necesitas a alguien que haga, no sé, efectos especiales, yo muchas veces recomiendo con las personas con las que trabajo, yo, por ejemplo, todo lo que es la parte de postproducción de color, conocí a Gaby Laje, que, que es un divino, y me ayudó muchísimo a mí, yo le digo, vos sos mi padrino, y, y él, siempre que alguien me pregunta dónde puedo hacer color, lo mando ahí, o, o, lo que es la parte de distribución de cortometrajes, siempre la recomiendo a Lucía Navar, que, ella trabaja hace un montón de años, y tiene una, una distribuidora que llama Hasta 30 Minutos, que trabaja re bien, soy una persona muy agradecida con las que me han ayudado a mí, porque, obviamente, los proyectos, a veces, las personas que trabajan no cobran nada, no a veces, la mayoría de las veces, solo, lo que se junta de dinero es para pagar equipos, para pagar comida, para pagar, todo lo que es la parte, no sé, comprar, algo de vestuario, maquillaje, todo eso, pero a veces las personas que trabajan, donan sus honorarios, en pos del proyecto, porque a veces si no, no se podría hacer, nosotros en Calícera, nadie cobró nada, ninguno de los 15, 12 que éramos trabajando en el equipo, ninguno cobró nada, solamente pagamos lo que teníamos que pagar de las cosas, la combi para ir, o sea, todo lo que es la parte que no te queda otra, pero creo que el cine independiente maneja lo que es el amor por el cine, por hacer cine, porque ahí no hay intereses económicos, es un interés de hacer lo que nos gusta, compartir con los compañeros del equipo, y hacer algo que bueno, que por ahí nos puede dar experiencia, y nos puede dar una alegría, obviamente, que uno siempre hace algo por algo, pero no es por el reconocimiento económico que uno asesine, sobre todo lo que es nosotros, que por ahora es independiente, es todo auto gestionarse, y poner de nosotros a veces nuestros ahorros, nuestro tiempo, y tenemos nuestros otros trabajos con los que vivimos, pagamos las cuentas y todo, y después el tiempo que le dedicamos a hacer cine, por eso me parece que yo siempre digo, si uno hace cine independiente, después cuando tenés presupuesto es mucho más fácil, porque conseguir cosas sin tener dinero es difícil. ¿Quisieras transmitir algún tipo de consejo para quien se introduce en la producción, o generar algún comentario final? Mirá, yo creo que es difícil el camino, y que no siempre que llega el que es más capaz, sino el que más voluntad tiene, porque lamentablemente vivimos en un país que es muy difícil generar fondos para hacer cine, no es tan fácil el Inca, no es tan simple los lugares de financiamiento, entonces creo yo que uno te tiene que gustar mucho, pero también tenés que tener mucha voluntad y mucha perseverancia. Yo creo que lo que queremos vivir del cine en algún momento es porque realmente amamos lo que hacemos. Yo me puedo pasar 22 horas sin darme cuenta trabajando en cine, porque realmente me gusta lo que hago y le pongo mucho de mí, le pongo mucho empeño, pero hay que tener una perseverancia y una constancia para poder seguir avanzando, porque a veces el camino no es muy fácil, no es, uno no puede decir quiero hacer esto y lo hago, es como que es un trabajo de día a día, de luchar, de hablar con uno, de hablar con otro, pero es hermoso, es hermoso y es gratificante y la verdad que a mí me da mucho orgullo lo que hago. Y Yamina, muchas, muchas gracias por la entrevista. Jimé, ¿querés agregar algún comentario más? No, solo agradecerle el tiempo y la predisposición de que hubiésemos podido entrevistarla, siempre es importante poder registrar lo que está sucediendo en el campo audiovisual. Así que, te agradecemos mucho, Yamina. Y yo les agradezco a ustedes porque también nos dan la posibilidad de que la gente conozca lo que nosotros hacemos y que vea nuestros trabajos, así que para nosotros también es importante que ustedes tengan estos espacios para que podamos difundir lo que nosotros hacemos, así que les agradezco muchísimo, para mí fue un placer y además un poco es un placer recordar porque también uno, quieras que no, cuando uno hace una entrevista va recordando desde que todo el camino que hizo, que a veces parece poco, pero es un montón porque yo puedo decir que el 2015 no fue hace tanto que empezamos, pero quieras que no es un camino que hicimos mucho recorrido porque es mucho trabajo el que fuimos haciendo cada cosita que hicimos, todo el amor que le pusimos y uno rememora todo lo que pasó y está bueno a veces recordar esas cosas porque es como que uno es quien es por todo ese camino que desde que yo empecé en el Museo de Arte en Bahía Blanca hasta el día de hoy sé que soy quien soy por todo lo que por todo lo que pasé y por todas las personas que conocí que todas aportaron algo en mí para poder crecer desde las actrices que me ayudaron a mí o Nati Cuchufo en mi carrera que son dos actrices que confiaron en mí sin que yo tenga nada y la verdad que hoy en día generé un vínculo de amistad y si hoy las llamo para algo enseguida se suman así que soy una agradecida también de las personas que me he topado en esta actividad bueno les agradezco y bueno muchas gracias